Día de mucho viento, he estado hoy en Barcelona, aquí marca un promedio 25, con lo cual multiplica por dos, unos 50 kilómetros, alguna racha de 50 kilómetros o más que pueden venir. En Igualada, que es donde vivo, me pone 45, cuando vengo por dos son 90. Como por ir en punto muerto hasta el Vue, porque veo casi el subidón, como no me pide un huracán y me empuje desde atrás. Vamos allá. ¿Ves? Cuando voy en ruta y empezó que se me va moviendo mucho el vehículo, miro las copas de los árboles, entonces veo aquí, se mueven bastante, pues ya tengo una idea. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! No pasa. No paso, pero visto que no, me aseguro que no íbamos los dos. Voy a utilizar sin antes. ¡Muy! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Why can't I? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!